Mensaje de Guillermo Cepeda, presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. En estos momentos que estamos viviendo la campaña de invierno, donde se produce un aumento de los virus respiratorios estacionales, principalmente dados por el virus respiratorio sincicial, el influenza, el parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus, entre otros, hemos visto que efectivamente tanto a nivel pediátrico como de adultos están aumentando mucho las infecciones, que llevan justamente a que la gente consulte mucho más, tanto a nivel ambulatorio, a nivel de los servicios de urgencia, y también estamos registrando una mayor alza de niños que se están hospitalizando. Ahora bien, si ustedes como padres en el fondo ven que un niño está con tos, está con fiebre de difícil manejo, y especialmente si es que comienza con dificultad para respirar, esto es hundimiento de costillas, entre medio de las costillas o debajo de las costillas, deben de acudir a un servicio de urgencia. En estos momentos el ministerio está aumentando los recursos para realizar una mayor gestión, para destinar más financiamiento, para que se pueda brindar una mejor atención de salud a todos los pacientes. Hay medidas que son muy eficaces, por ejemplo, el lavado de manos en forma constante, privilegiar los espacios abiertos versus los cerrados, tratar de no juntarse con gente enferma, y eventualmente si es que uno va a compartir en el fondo con alguien que uno sabe que eventualmente puede estar enfermo, esa persona lo ideal es que se ponga mascarilla, si alguien está resfriado, por ejemplo. Ventilar muy bien las casas, esa también es una medida que es muy efectiva, y obviamente que son todas las recomendaciones que hemos aprendido en este periodo de la pandemia. Si ustedes ven que el paciente está en etapa que es un niño, o eventualmente que puede ser un adulto mayor también, y el paciente empieza con tos, con dificultad para respirar, o rechazo alimentario a cualquier edad, deben de acudir a un servicio de urgencia. Por último, hacer un llamado de que si es que entre todos nos cuidamos, si es que mantenemos las medidas de prevención adecuadas, esta campaña de invierno podríamos llegar a tener de una manera mucho más eficaz y eficiente, podríamos salir adelante, pero eso es el requisito fundamental, es que todos nos cuidemos entre todos. Gracias. Gracias.